hola qué tal amigos y coleccionistas bienvenidos a su canal rodrigo 13 en esta ocasión tengo el honor 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 honorífica a mi gran amigo de vehículos que se llama vehículos a escala 164 que en esta ocasión me hizo un un tag o un reto de los mejores 15 autos y bueno ni más ni menos vamos a darle recio aunque con el número 15 vamos de atrás hacia adelante el número 15 es esta bonita chevy 83 una de mis favoritas por siempre el modelo 83 esta es una troca o camioneta agrajada con en los lados tiene el camuflajeado muy bonita la chaparrada o tirada al piso muy bonita por cierto aunque vamos a dejarla por aquí ok en el número 14 es un un shelby 67 es el cheat y 500 como me encantan los carros de potencia y más si es un mustang mucho que mejor que vamos a dejarlo por aquí y vámonos rápido con un doge challenger de 1975 muy bonito se podría decir que con estos carros y jugué yo aquí vamos rápido con otro un enigmático qué tal en este casting que es el de los duques de hazard muy bonito el general lee o general lee que no recuerda la serie vamos a dejarlo por aquí y vámonos rápido con un host móvil 1969 con sus enigmáticas líneas en frente a todo muy bien detallado llantitas de goma vean el detalle del de las luces traseras y aquí muy pequeñito dice 442 que van rápido con el batimóvil batimóvil de la de las series de televisión este en especial no es uno de mis favoritos por que tiene llantitas de goma bien esos aros que bonito se ven todo el contorno es en rojo todo muy bonito la verdad que vamos a dejarlo por aquí por aquí y ya que estamos con eso de las series de televisión vamos que no reconoce este bonito carro de la familia simpson y homero simpson ese detalle de aquí del lado lateral que está como chocado es muy bonito porque es igual como bien en la tarjeta así está muy bonito el detalle de los rines el color en la parte de atrás parece como si fuera un cadillac muy bonito interiores en café bueno vamos a dejarlo por aquí y con el número 8 es este bonito bugatti que salió este año este es el detalle que me encanta el contorno que tiene aquí y el rin de atrás más grande el de adelante más pequeño es el frente muy agresivo y que vamos a dejarlo por aquí ok y vamos con el week 1966 con el número 7 vean este detalle vean este detalle este detalle me encanta este detalle me encanta se vea el cofre el motor muy bonito carros de potencia para el año que es muy bonito ok vamos con un jugar 1968 muy visitó pero muy bonito ok ok vamos con un enviro el número 5 de 1966 muy bonito casting vean esa mirada encantadora el cofre se le abre o el capó la parte de atrás también muy bonito llantitas de goma ok y con el número 4 voy a hacer algo que me gusta hacer vamos a liberar este es un bonito morris mini color rojo llantitas de goma es es de la película italiana la verdad que tenía muchas ganas de abrirlo y bueno y lo que estaba viendo es el detalle de aquí qué bonito qué bonito y a este carro en especial el heavy metal le gusta mucho a mi amigo me comentó en uno de los vídeos que le había encantado a mi amigo vehículos escala 1.64 yo siempre que lo veo hago referencia a que parece como un avión ok y con el número 2 es este bonito casting que vamos a abrirlo qué locura es un chevrolet camaro del 67 este está súper agresivo muy muy matón que está chequen la línea del cofre cómo da vuelta de lado a lado y si no mal recuerdo también se le abre su cofrecito o su capó qué belleza y con el número 1 sí es el uno de los carros más enigmáticos y que me gusta más a mí es un volkswagen viro del 50 aniversario que hace referencia a los uno de los primeros carros que sacaron y este carro lo tengo repetido desde cuando lo pude abrir y que más 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 que bien aquí con con ese chequen el color espectra flame cómo brilla un día un día voy a hacer un un track de todos mis carros de mis de mis volkswagen vean qué bonito color con sus llantitas red line qué bonito y con el botón de coleccionista de hat wheel bueno amigos denle like suscríbanse a mi canal espero que les haya gustado y este vayan al canal de mi amigo vehículos escala 164 que tiene muy buenos videos y muy buenos carros chulisimos y hasta la próxima la próxima